Lo he dicho, lo he dicho, lo siento, tengo aquí un libreto, bueno, tengo 300 Y no veo si pesa, no veo si pesa, los vendo por lo que queráis, el que me dé 10 céntimos, yo me cago en sus muertos Bueno, total, 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 ya seguí el libreto Voy a explicar un poquito, un intermedio, interludio, como diría otro que yo conozco El libreto no tiene ni una letra, ni una letra Pero, pero, aclaro, aclaro, el que lo compre se va a estar rey ¿Por qué? Porque explico, yo soy Leotardo Da Vinci, he hecho 10 inventos para el Canadá de Cádiz Elaborado y explicado perfectamente en el libreto, fácil colocación en vuestro hogar Por ejemplo, uno de los libretos es el enderezador de patillas cofrades Ustedes van que el Domingo del Ramos Él te pone la patilla cofrades Y ya eres tú de Domingo del Ramos Bueno, así es un montón Ahora seguiré explicando Bueno, sigo, sigo, sigo Ahora voy a cantar una tandita de cuple En la que necesito la colaboración de todos ustedes Así que, ya sabéis, las señoritas se pueden ir despojando de los sujetadores Bueno, es bro, es bro Nada más que tiene que bajarse el pantalón Bueno, sigo La melodía que tenéis que cantar es muy fácil Yo la voy a decir, Florita El que no la sepa, sé Que se calle la boca Yeah Pa Parará Pa Parará Pa Parará Pa Cumplín Parará Espérate que olea Dice Como se han puesto los colegios de violencia infantil Las clases las van a tener que dar brulín Se escupen y en el móvil lo tienen grabado Ya no se respeta ni al profesorado Lo comparo con mis años Y aunque no es de mi agrado Al final va a ser mejor Que solo me llamaran el caranabo Bueno, pam, vámonos Parará Eso es Pa Pa Pito, pito, pito Pa Parará Vámonos Pa Eso fue el que sí Pa Esto Llevo seis años ya reuniendo Pa Poderme Comprar Con mi parienta Un pisito Ideal Ilusionada A la inmobiliaria Se llegó Y le informaron De la situación Me dijo He pagado La entrada Mi vida Y efectivamente Compré una puerta Y una fobrilla Pa Eso es Pa Eso es Vámonos Pa Repetimos Pa Pa Entro Pa 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 Este cumple Lo he hecho Dedicándoselo Porque el otro día Me tocó de presidente En una mesa electoral Señores Fui presidente Fui presidente 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 Fue el mundo callado Carajo Fue el mundo callado Que parco Bueno No fue a votar No fue a votar Ni el tacto Y además Además Que es lo peor Fue a votar Seis o siete Y no tenía ni puta idea De que era el estatuto Nadie lo sabe Nadie lo sabe La han hecho Ocultamente Entonces yo le saco una letrita Yo le saco una letrita El estatuto A ver cómo parece El estatuto De Cataluña Madami Que pensar Y lo que dicen Yo creo que es verdad El gaditano Ya sabes Este La de especial De su De su estatuto Debe de gozar Por ejemplo Por ejemplo El que no diga Picha Con arte Lo siento Profundamente Pero no puede Venir a bañarse ¡Vámonos! Para 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 Termino Yo nunca Fui Hombre De moda Y a la vista Está A mí la imagen Es que me da igual La juventud Gasta tiempo En mi bien preparada Pero en el fondo Todos van igual Ellas se encalan Tres veces Al día Y ellos van Que es que parece Que la han velado Un traumatología Bueno señores Hasta otra Y muchas gracias ¡Gracias!